de ingreso y que hasta la fecha el arancel que se pagaba era de 114%. El Contralor General Edgardo Maya advirtió que así se liquide SaludCop, la EPS deberá responder por la sanción de 1.4 billones de pesos. Por su parte, la ex Contralora Sandra Morelli señaló que el pago del fallo fiscal no afectará el pago a clínicas y hospitales. Entre las deudas que deja SaludCop está una sanción de la Contraloría por 1.4 billones de pesos por haber desviado recursos de la salud a clínicas y otras empresas. Pese a que la EPS demandó el fallo, la Contraloría insiste en que tiene que pagar. Y que no hay modo de evadir el pago de esa sanción. Lo que puede haber es de pronto un acuerdo o alguna forma de pago en que se estipule. Nosotros consideramos clarísimo que hubo inversiones no autorizadas. En la defensa de la entidad para proteger a los acreedores argumentamos que debía sopesarse mucho los puntos que señaló la Contraloría. La ex Contralora cree que el cumplimiento del fallo que ella impuso no pone en riesgo el pago a clínicas y hospitales. Si sencillamente es que va a tener más plata de la que hoy efectivamente tiene para asumir los compromisos que debe asumir. Hoy es el último día de SaludCop. Mañana todos sus afiliados entran a ser parte de Café Salud. El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales